Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes, en el día de hoy quiero referirme nuevamente a los miles y miles de toros que se encuentran tras de barreras viendo correr los toros, usted se preguntará por qué digo esto cuando menciono que se encuentran miles de toros viendo correr a los toros estoy haciendo énfasis a los miles y miles de actores y aspirante a actores que se encuentran esperando una oportunidad en los medios de comunicaciones en días pasados la cadena Univision Canal 34 formuló un llamado en Los Ángeles, o sea en California para que se presentaran a una audición para una gran novela que ha de presentarse primeramente a través de la internet y luego más tarde a través de la pantalla chica de su televisor fueron cientos, cientos y más cientos los que desde tempranas horas estaban esperando que se abrieran las puertas de donde fueron citados para hacer su demo, o sea su presentación esta fue positiva, así se ha manifestado, han dicho los propios entrevistadores que existen muchos valores dentro de los que dijeron presente, pero no todos pueden trabajar en una sola telenovela que muy pronto ha de dar comienzo su filmación, felicitamos no solamente a los que hayan sido elegidos sino también a los hombres, mujeres y niños que dijeron presente para demostrar sus cualidades artísticas hasta ahora ignoradas, recordamos y tenemos que dar manifestación que en una presentación al igual por el canal 34 de Univision en Los Ángeles se dio cita o se le pidió de que eran presente a narradores deportivos y hoy tenemos a quien fuera ganador, el gran Enrique y este se encuentra diariamente transmitiendo a través del canal los programas deportivos es una lástima que frecuentemente no se hagan programas como este buscando estrellas para tenerlas en reservas tan siquiera para próximos programas también es hora que todos los cibernéticos que tienen el medio de YouTube de también la página de televisión señores, no demuestren ellos su arte para ser visto por los promotores y así poder llegar a no seguir tras de barrera viendo correr los toros y sean ellos los que corran mientras surjan nuevos que vengan tras de barrera siempre y cuando las cadenas de televisión y distintos espectáculos les den a estos la oportunidad ¡Gracias!